Porque hoy es un gran día y estoy aquí de nuevo con ustedes. Esta vez haré una reflexión de una frase que me gustó bastante y dice La disciplina tarde o temprano vencerá a la inteligencia. Es un dicho japonés y me di cuenta de que es un secreto por el cual ellos se han convertido en una potencia mundial hoy en día. Entonces empecé a hacer una investigación de qué se necesita para poder tener disciplina y encontré tres aspectos fundamentales. El primero es la organización. O sea que debemos de tratar de llevar un control de cada actividad que vamos a hacer, a qué hora y saber diferenciar qué es prioritario y no hacer tanto lo urgente sino lo más importante antes. El segundo aspecto es la limpieza. Y esto se trata de que debemos de empezar a inspeccionar y desechar, podríamos decir, las cosas que ya nos sirven, los papeles que guardamos que quizá ya no nos van a servir o la ropa que ya no usamos. Porque eso como que evita que las energías fluyan y podamos abrir puertas a lo nuevo, a lo que venga. Por lo tanto es importante eso, la limpieza. Y por último la puntualidad. Tratar de hacer las cosas en el tiempo justo. En el momento en que nos comprometemos y vamos a una cita, llegar a tiempo o si es posible 10 minutos antes para que todo sea mejor y vean nuestra responsabilidad. Y también tratar de ponernos nosotros la presión de hacer las cosas en el momento debido y no postergar, no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. Porque ese es un dicho de la gente mediocre, podríamos decir. Y lo que queremos nosotros es ser cada día mejores seres humanos. Espero que este video te haya gustado y estés pendiente del próximo. Buenas noches, gracias.